Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas aquí a Moda y Tendencia. Hoy te enseñaré diferentes estilos y looks con faldas estampadas midi para mujeres glamorosas como tú. Existen muchos tipos de estampados, colores, diseños, texturas, pero el que más se nombra es el estilo floreado, que nunca pasará de moda. Elegí varias ideas de cómo puedes llevar y lucir esta prenda en diferentes outfits. Déjate llevar por esta moda y luz increíble cada día, el centro de atracción. Son ideales para los eventos que tenemos en el día a día. Ya puede ser una salida con amigas, una cita, una reunión o un evento social. No dudes en utilizarla. Es una prenda muy femenina y te sacará de apuros. Te dará esa figura estilizada y glamorosa. Estas opciones que te traigo es midi, que quiere decir que va debajo de la rodilla. Es una prenda muy fácil de combinar y se adapta a ti perfectamente. A continuación te dejaré con algunas inspiraciones. Quédate hasta el final y si te ha gustado, agradecería mucho que me apoyaras con un like y compartieras con tus amistades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.